... tan largo, pero Santa Lucía les queda 15 minutos de la capital. ¿Quién no se da su tiempecito para relajarse y venir a disfrutar de los negocios que hay aquí, de la comida, de la gastronomía, de esta emoción que vive la gente año con año en esta feria, Max? Así que ahí está. En Naidling, Osorio y también Max Llego, serán aquí presentes en la feria de Santa Lucía gracias a HCH que siempre dice presente en estos eventos apoyando pues a los emprendedores hondureños. Nos regresamos hasta Victoria y Oro donde se está el vive de HCH. Señores, lo prometido es todo. Gracias, Maxito. Vamos con nuestros bailarines, señores. Primer pareja, véngase para acá. Vamos con la primer pareja. Venga para acá, aquí en medio, aquí en medio, venga para acá. Vamos a ver, sin miedo, sin miedo al éxito. A ver, aquí, aquí. ¿Su nombre, mi amor? Mariela. ¿Cómo se llama? Mariela. 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 Ok. ¿Y su nombre, papá? Antonio. ¿Estamos listos? ¡Suelta la voz en que hay más de atención, dice! ¡Venga! Cintura, cintura, cintura. Vamos a ver, bailando punta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Va! 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 Vamos con la segunda pareja... ¡Atención! ¡Muchachos! Ustedes ya vieron... ¡Va! 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 y que le dije yo que íbamos a hacer un baile con alma garra y corazón y calzón cintura, 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 cintura rico sin miedo al éxito me la voy a llevar a la toa con VIP suerte, agárrenla, eso rico, sabroso que sonríen, les piden, les metían un VIP, un VIP saluden, antití, vamos a tirar un selfie para abajo arriba de Melengue, rico, miren que dice ay señor bendito, como fue el bailar y un grito lloro aquí se está volcando y la gente quiere que se alta la manera si esta mujer es buena todos se están brindando donde está lo que verá eso muchachos, muy bien, segunda pareja vamos con la tercera pareja Alan Fauna y Milagro Flores su nombre viendo la pantalla vamos a ver viendo la pantalla viendo la pantalla acá aquí estamos aquí estamos ok vamos a ver con la chica atención vamos a ver con la chica su nombre me moro y le quiero enviar un saludo muy esencial a don Eduardo Maldonado porque lo admiro y lo quiero mucho lo llevo en el corazón eso y la grito también que la quería ver conocerla para darle un abrazote a Alan gracias y le quiero enviar un saludo a toda mi familia Morales Sánchez los quiero mucho a mi marido también que me está viendo y que me perdone pero yo iba a bailar sola mire aquí tenemos aquí tenemos un compañero a Alan pues vaya eso aquí tenemos un compañero que está soltero vaya se llama Newman mándele un beso a Newman allá está en control Newman dígale algo bonito a Newman un besito un besito yo estoy casada y yo no ay está casada está casada no me va a casi enviar su marido usted que estoy casada y le envío un saludo muy fuerte a mi marido también porque lo quiero mucho y a Eduardo Maldonado ¿verdad? pero quiero a todos los de HCH y él sabe que yo soy full HCH aquí en Victoria y a los de HCH a ver el tiempo premio vamos a ver póngale música dice igual yo estoy casado tengo mi esposa la amo a morir eso es lo más hermoso de mi vida lo más hermoso de mi vida es que ellos están diciendo verdad porque después de este baile para que no lo vayan a cachimbiar y no le vayan a ver los trapitos los trapos afuera de la casa estamos listos venga la música dice venga 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 eso arriba del tirolino vamos 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 el pelito suelta el pelito suelta el pelito vamos a esto muy bien la bota la bota el zapoteado el zapoteado ahora viene lo rico viene lo rico viene lo rico viene lo rico para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla pero son una doble suelta viva dice hay cinturita vamos sueltenlo 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 mueva zapota mueva zapota mueva zapota ok vamos entonces con la última pareja atención muchachos con locha hermosa ¿cómo te llamas mi amor? Ana Anita ¿y usted papá? Marco Antonio Solís ¿cómo se llama? viendo la cámara ¿cómo se llama? César Salguero alias el Buki ¡Uy! tiene barra tiene barra se va a tirar una del Buki ustedes son la última pareja tienen que demostrar cómo se baila atención es acer cuba tú y también ¡CUCカ tu erj más pues les pues en ¿qué le ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 y y y y y y y y y saludo especiales para los amigos de transporte flores que lo están viendo ahí del lluvia también le mandamos un gran saludo bueno muchachos vamos atención venga para acá pongamos ayudando a muchachos ahí porque pongamos todas las parejas para que el público también decida en estos momentos quien se va a llevar quién se va a llevar por supuesto el premio en el dinero en efectivo con las manos arriba atención la mano salida para la primera pareja pero ni la abuelita verdad gracias por participar gracias muchachos muchas gracias ok tengo para que muchos pongamos más acá la mano se arriba para la segunda pareja tiene público tiene público creo que vamos a ver la mano está arriba para la tercera pareja para la cuarta pareja la pareja ganadora felicidad de muchachos y 500 lepira felicidades muchas gracias muchachos bueno gracias gracias por participar tenemos la pareja ganadora felicidades ella quiere decir una palabra vamos con nuestro invitado especial alexandritu vamos a listar en los momentos nuestro invitado con nuestro cantante ok vamos viendo con música muchachos dos canciones lo tenis también nos acompañan acá en el vive de hc en un lleno total señores un grito victoria esto está señores está completamente lleno señores increíble un éxito total victoria y oro siguen la música siguen la presión lo tenis dice el vive de hc h el vive de hc h el vive de hc h comenzó y 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 Música Yo tengo 90 años, ella solo tiene 20 Yo llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza de lugar Y vos de seré mi carro, la pizza y por mi entran Me fui pa'l otro lado, a mí no voy a abrir la puerta Y vos de seré mi carro, la pizza y por mi entran Me fui pa'l otro lado, a mí no voy a abrir la puerta Bueno, y en el momento en que le iba abriendo en la puerta del carro a mi novia Unos señores, que se encontraban en un segundo piso Le gritaron ¿Y cómo le gritaron? Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando Y esta es la mente cuando me tomo mi pasito azul Pero también Lo tenis, lo tenis Y vos te salí en mi carro La pinza y por mientras Fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y vos te salí en mi carro La pinza y por mientras Fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno Y en el momento en que le iba abriendo La puerta del carro a mi novia Bueno señores Que se encontraban en un segundo piso En el carro, sí ¿Y cómo le gritaron? Señor, señor La pinza, la pinza Y yo le responde ¡Esto es mi carro! ¡Cala!